La Buena Semilla 2021 Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Suscríbase a este canal y active la campanita para que cada día pueda disfrutar de esta hermosa reflexión Dios le bendiga y recuerde compartir Presentamos La Buena Semilla Una reflexión para cada día del año La Buena Semilla para hoy se encuentra en Filipenses 4.11 He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación Y en segunda a los Corintios capítulo 4 verso 8 y capítulo 6 verso 10 Estamos atribulados en todo más no angustiados En apuros más no desesperados Como entristecidos más siempre gozosos La reflexión de hoy se titula Falta Poco A veces pensamos que nos falta poco para ser felices Solo necesitamos un poco de dinero Una preocupación menos Una salud algo mejor Un poco menos de soledad Siempre es poca cosa lo que nos separa de la felicidad Pero se renueva sin cesar Así, a una preocupación le sigue otra preocupación Y un mal momento da paso a otro mal momento De este modo la felicidad siempre es para mañana En realidad lo que nos hace falta es Dios Es la conciencia de nuestra relación con Él Nuestro Padre Solo Él puede hacer que la felicidad no sea para después de la enfermedad Sino durante la enfermedad Que no sea para después de las preocupaciones Sino en medio de las preocupaciones La Biblia nos invita a gozarnos siempre Pero ¿Cómo? Regocijaos en el Señor siempre Dice Filipenses 4 4 Esa felicidad no depende de las circunstancias buenas o malas De nuestra vida Pues se alimenta del amor del Señor Jesús Conociendo bien la fragilidad interior de cada uno Dios añade en el mismo párrafo Por nada estéis afanosos Mediante la oración descarguemos en Dios Todas nuestras preocupaciones Tanto pequeñas como grandes No temamos entregarle esas circunstancias Que paralizan nuestro gozo cristiano A veces basta una pequeña nube para impedir que el sol brille Aprendamos a gozarnos en el Señor Para experimentar el gozo hoy Con Él y en las condiciones de vida que tenemos ahora La Buena Semilla 2021 Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Suscríbase a este canal y active la campanita Para que cada día pueda disfrutar de esta hermosa reflexión Dios le bendiga y recuerde compartir ¡Gracias!